¡Aquí va Sae! ¡Gol! ¡Gol! ¡Señores de Cruz de Chonta! ¡Adivinó Príncipe! ¡Aquí va señores! ¡Mineto! ¡Gol! ¡Penal bien pateado! ¡Gol! ¡Vamos a ver! ¡Va Robalino! ¡Gol! ¡Nos engañó! ¡Nos engañó a todos! También a Príncipe, que se fue a la derecha frente a Escobedo ¡Va Ciesa! ¡Gol! ¡Gol! ¡Señores del Faraón Departamental! ¡Aquí va ¡Lara! ¡Fuera! ¡La erró señores! ¡José Luis Lara! ¡El zurdazo! ¡Fuera! ¡Seguimos! ¡Torre Balcázar! ¡A la orden de Solacer! ¡Valcázar! ¡Fuera! ¡Le pegó! ¡Señores! ¡Malaguí Balcázar! ¡Pifió Balcázar! ¡Se marca la ley del ex! ¡Aquí va Cañamero! ¡Cañamero! ¡Lazo! ¡La calidad! ¡La especialidad de la casa! ¡Marca registrada de Christopher Cañamero! ¡Solís! ¡Aquí va Solís! ¡Solís! ¡Solís Escomedo! ¡Atajó señoras y señores! ¡Paulo Escomedo! ¡Atajó señoras y señores! ¡Paulo Escomedo! ¡Ay, ay, ay! ¡No puede definir! ¡Aquí Cabrera! ¡Aquí está Cabrera! ¡Príncipe! ¡Atajó señoras y señores! ¡Carlos Príncipe! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Aquí todavía hay vida! ¡En la etapa de Parrotamental! ¡Quinto penal! ¡Se guardó para el quinto Paolo! ¡Paulo! ¡Afuera! ¡Afuera señoras y señores! ¡Paulo Lolandes! ¡Ay, ay, ay! ¡Cruz de Chonta señoras y señores! ¡Se mete! ¡A las semifinales! ¡De la etapa de Parrotamental! ¡De la Copa Perú! ¡Señores y señores! ¡Felicitaciones! ¡Una hazaña! ¡Histórico! ¡Lo que acaba de lograr el equipo del Juventud Cruz de Chonta! ¡Sí! ¡Señores y señores! ¡Eliminando al campeón de Guaray! ¡Sacán!